hola hola bienvenidos al canal un día más bueno hoy estoy súper contenta porque os traigo una nueva colección de mercadona que se llama intensa aunque yo había visto el cartel que ponía intensity pero aquí pone intensa pues nada es muy intensa en lo que se refiere a que trae seis pintalabios y un polvo en dúo vale os voy a mostrar todo lo vamos a probar todo en directo y además os he puesto también que os enseño un par o tres de novedades más que tienen y bueno realmente hay muchas más novedades pero bueno lo que yo tengo tampoco es demasiado bueno me voy a probar los pintalabios también en directo para que veáis cómo quedan yo sólo he cogido dos porque ahora os voy a contar vamos a empezar bueno en primer lugar os quería comentar en la colección como os he dicho está formada por seis pintalabios seis barras de labios que tienen este packaging vale es la colección intensa de deli plus y yo me he quedado con el número 04 y 05 que son 04 y 05 vale como os digo está formada por seis pintalabios pero a ver yo creo que esto me avisó una suscriptora por internet y tiene toda la razón del mundo se parecen mucho mucho los envases a la colección del año pasado que os acordáis vale pues concretamente yo me he llevado mis pintalabios allí he echado todo el morro del mundo me los he probado todos aquí y me he probado los de aquí os tengo que decir que tal como me dijo ella el número 20 es igual que el número 1 de la colección nueva intensa vale el número 20 es es un rosa así un rosa flor y es que estoy ya de los rosas un poquito cansada la verdad porque siempre rosa 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 cansa vale bueno ya os digo el packaging es súper parecido aquí lo veis intensa intensa lo único que han cambiado es el capuchón de arriba pero bueno los colores tengo que decir que no son exactamente exactamente como los de la app pero claro es que son rojos rosas rosa rosa y al final es que cansa tanto rosa tanto rosa bueno bueno en primer lugar os he dicho que los íbamos a probar en directo lo vamos a probar voy a probar el 04 que es un tono que viene precintado cosa que está muy bien eso sí está muy bien que venga precintados porque así sabemos que nadie los ha toqueteado el número 4 sería un color así es precioso vale que la barra han hecho un una forma diferente a la barra normal de digamos esta es una forma como más futurista podríamos decir es diferente pero la cantidad yo creo que es la misma va mejor que sea un poquito más estrecha porque va a la hora de de ponerlo vamos a probar el número 04 y ahora lo enseño ahí podéis ver cómo queda el número 4 la verdad es que es un color muy bonito para todos los días es una especie de color como entre rosado oscuro y tierra es precioso y la verdad es que es muy confortable se coloca muy es como muy agradable pero claro estos no son como los no son como los fix estos estos no son iguales aunque este color se parece mucho al 1 es un es un labial normal que veis que mancha y bueno este sería el número 04 y a continuación os voy a enseñar el número 05 el número 05 es este de aquí es un color como si fuera un rojo es como si fuera un color rojo oscuro así me ha gustado mucho y dicho bueno va voy a elegir dos porque claro a ver valen 4 euros con 50 y para tener luego los pintalabios en el cajón pues la verdad es que he pensado va el hijo dos y ya está bien porque no está la economía va a estar aquí tirando el dinero este es el número 05 lo vamos a probar ya que tenéis el número 05 como veis no son totalmente mates tienen un poco de satinado son muy cómodos de de llevar y la verdad es que me gustan un montón no está nada mal la fórmula y los hacen en esto es los hace way color como siempre vale aquí los tenéis y bueno pues ya sabéis el 4 y el 5 son muy buenos este quizás parece la barra más rojo y cuando te lo pones en los labios a mí por mi tono de labio me queda como más rosa vale y ahora vamos a probar el polvo facial aquí lo tenemos trae un espejo precioso muy grande el precio sí que es verdad que se han pasado un pelín porque son 6 euros pero bueno yo tengo que decir que los polvos matificantes que cuestan 6 estoy súper contenta con ellos y los recomiendo un montón sería así para que veáis qué bonito que es el dibujito de que trae lo que yo le veo un poquito de a ver parece como si esto fuera igual pero realmente los tres como hay como si fueran tres colores vale hay un color aquí un color aquí un color aquí yo hubiera hecho bajo mi punto de vista la mitad de iluminador y la mitad de polvo bronceado y hubiera sido perfecto hay de polvo bronceador y de polvo iluminador porque el iluminador ahora lo vais a ver es chulísimo y claro pero veo que hay muy poquito hasta hay 8 gramos pero claro podrían haber puesto 4 gramos de iluminador y 4 gramos de bronceado no bueno lo voy a probar porque sinceramente no lo he probado todavía voy a utilizar esta brochita de aquí y yo creo que la parte marrón la voy a mezclar un poco pigmenta muchísimo con la brocha como veis y bueno vamos allá vamos a usar el espejo que para algo está llevo un poco de bronceador y de colorete vale aquí llevo un poquito de colorete así que a lo mejor se fija un poco más de pero bueno no es a ver la verdad es que ese como podéis ver se trabaja bien es bonito el color por ahora para el verano aunque parece invierno hace un frío y basta con el abrigo por la calle vale ahí lo veis así que es un poquito como que es se desmiga un poco pero es tan fino el polvo que lo puede recuperar con la brocha de eso sí es muy es muy es súper como diría yo es súper suave muy bien pues la verdad es que no queda nada mal y ahora a pesar de que llevo un poco de iluminador por eso me veis que brillo un poco la verdad es que se trabaja bien no me voy a poner más porque si no va a parecer que me he pegado me han pegado un puñetazo y tampoco es cuestión y ahí veis como queda y ahí veis como queda el polvo iluminador el polvo bronceador perdón aunque ya os digo son dos colores parecen dos colores pero es que yo diría que es uno no se diferencia mucho uno del otro y ahora con la brochita con mi brochita de abanico voy a coger un poquito de iluminador es que el iluminador es muy bonito y lo voy a colocar bueno aquí mmm que bonito wow wow mercadona hacer sólo uno de iluminador que es precioso ah por favor a los que os gusten los iluminadores así guau este es guau es súper chulo me encanta pues como veis queda súper bonito pero claro nos hace falta una brocha pequeñita para poderlo coger porque si no no qué bonito es es tan bonito es súper bonito aunque llevaba yo un poco de antes pero bueno ya lo podéis ver que es muy chulo es muy chulo y bueno hasta aquí es lo que viene a ser la colección Intensity o Intensa ya sabéis que es el dúo bronceador que vale 6 euros el iluminador es precioso el bronceador no está mal y las 6 barras de labios de las que ya os he dicho que tengo el 4 y el 5 vale y ahora vamos a pasar a las novedades bueno como novedades han traído este pedazo de bote de aceite corporal que tampoco es nada barato porque 3 euros me parece un pelín carillo trae 250 mililitros lo hace RNB y es un... hay dos formatos tenemos el de flores blancas que es el que a mí me ha gustado más el olor y luego tenéis el oriental el oriental a mí personalmente no me ha gustado mucho el olor porque me deja un olor como de talco así final que no me ha gustado entonces he dicho pues voy a probar el de flores blancas a ver qué tal la voy a abrir porque total tengo millones de cremas corporales pero bueno la voy a abrir para para que veáis cómo es la textura ¿vale? que es lo que me interesa la textura es una crema que se convierte en gel ¿veis? ahí tenéis la crema es crema y cuando tú le haces así en gel no en aceite se transforma como podéis ver se transforma en un aceite así y desaparece y huele es que a mí todo lo que son flores, jazmín, rosa, todo eso me encanta os voy a poner aquí los ingredientes para que los a ver, está por sí para que lo podáis ver que en el diente son por si alguien tiene curiosidad ¿vale? y pone que está testado bajo control dermatológico así que bueno dejan en volverte a agradable fragancia de una crema que cambia textura a medida que se masajea y se convierte en un aceite sedoso siente el poder nutritivo del aceite de arroz que aportará a tu piel hidratación con suavidad única, sumérgete en una increíble experiencia sensorial aplícate una pequeña cantidad de crema y masajea suavemente envolviéndote en su agradable fragancia notarás como la crema se convierte en aceite sedoso que nutrirá e hidratará la piel de tu cuerpo dejándola suave y cuidada ya os digo 250 ml se vale 3 euros y después había otra pequeña novedad que es esto de aquí que son unas ¿cómo se llama esto? unas ampollas y tenemos una para el día que es un concentrado que tiene extracto de café verde y tenemos la de noche que es un concentrado de visabolol y panthenol ¿vale? ahí lo tenéis que con la luz no se ve nada a ver ahí tener mucho cuidado porque son de cristal y se rompen esto tiene un precio de 1,75 que no me parece nada mal y la probaremos y ya en productos terminados os explico que me ha parecido y tal y por último he visto también que en el panel donde tienen todo tipo de maquillajes donde están todos los maquillajes digamos normales han traído tres colores nuevos de Maybelline y yo me he quedado con este que también me lo voy a probar ahora que es el 988 que es un color que se parece muchísimo a este ahora lo voy a comparar porque cuando lo he mirado digo se parece así que venga voy a quitarme este y ya me voy a probar el otro bueno vamos a probar el 988 de Maybelline que es este color de aquí marrón tan bonito ¿vale? voy a utilizar el espejo este tan mono como veis el de Mercadona deja el labio teñido me he pasado de todo bifásico desmaquillante de ojos agua micelar no se va con nada a mí que esté igual la verdad es que es súper bonito se parece muchísimo al 04 a ver lo voy a poner aquí al lado un segundito lo que pasa que estos de Maybelline son súper cremosos muy 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 hidratantes y a mí me encantan la verdad es que tengo varios y me gustan un montón vale a ver voy a voy a compararlo con el 04 de la intensa a ver qué tal porque se parecen mucho se parecen pero no es de el de Maybelline es más marrón y este es más como rojizo rosado vale pero bueno son tonos así primos hermanos vale como digo yo que se parecen bastante y bueno este sería ups este sería el 988 de Maybelline que me encanta habían dos tonos rosados súper claros que yo creo que esos a mí me quedarían como una patada en la boca porque era un rosa así como como este de la app un rosa así muy muy claro un rosa así y otro pues también parecido y no me han parecido bonitos porque yo creo que me van a quedar mal así que he cogido este que los labiales de Maybelline en Mercadona tienen un precio de 4,95 he preferido coger uno de este más que coger alguno otro más de estos porque por la diferencia de precio la verdad es que me gustan mucho los de Maybelline y chicas y chicas hasta aquí las novedades de Mercadona espero no haberos creado mucha ansia viva que sé que os estoy creando mucha ansia viva también sé que hay bastante gente que estaba esperando a ver qué decía yo de la colección muchísimas gracias por vuestra confianza ya sabéis que yo siempre os explico las cosas todo lo mejor que sé y lo mejor que puedo con todo mi cariño os mando un millón de besos como siempre ya sabéis que os podéis suscribir aquí en la carita que salgo con Abril y mañana y dar la campanita y mañana os voy a traer las novedades de Lidl porque ha salido una colección tropical que os va a encantar así que nos vemos mañana que el sábado es mi cumpleaños chao ya mmm Gracias.